¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¡Angesia! ¡Llamó, mi amor! ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Es que estaba tratando de comenzar a Ricardo para que nos casemos, pero veo que hay un inconveniente. ¿Cuál? Que creo que aún no es conveniente. Aún no me decido. Vamos a hacer pronto, ¿verdad, chiquito? Pues no creo que me rara mucho si te da el matrimonio. ¿Por qué? Bueno. Porque seguramente cuando se casen, tú te llevarás a vivir a mi prima en tu casa y yo. Y yo, pues. Armando nos casemos o no, tú tendrás que desaparecer de la vida de Lucrecia. Ya le has hecho bastante daño. Sí. No sabes cómo lo siento.